¡Suscríbete al canal! El famoso 1 de agosto, hay que beber caña con ruda para no enfermarse en todo el año. Sí, para tener buenos augurios, para estar positivo todo el año, para enfrentar muchas cosas. Exactamente. Bueno, hay una compañera acá del canal que lo suele hacer siempre y que públicamente le digo, si todavía lo hiciste, estás a tiempo de traerla, si hacerme un brindio antes de terminar el programa. Cintia Barone, con todo cariño y respeto. Bueno, sí. Si hiciste caña con ruda y estás escuchando y viendo el programa, con mi edad un poquito. Sí, estamos hasta las 12. Sí, porque la familia suele hacerlo. Suele hacerlo. Sí, sí, sí. Aparte lleva una preparación, lleva un tiempito de preparación. Así es, así que bueno. Sí, sí. La familia como hoy, que es nada más ni nada menos el día de la fiesta de la Pachamama. O de la Madre Tierra, como lo decíamos, ¿no? ¿Sabes por qué Pachamama? ¿Por qué Pachamama? Pacha es tierra en quechua. Sí, claro. Y mamá, bueno, la mamá. La mamá, la madre tierra. Nuestra madre. Sí, todas estas fiestas tradicionalistas, Manu, son muy importantes y creo que, bueno, más que nada las provincias del norte de la Argentina, con sus centros tradicionalistas, ellas festejan cada año este culto y rinden culto a la Pachamama. Es precisamente entregarle a la tierra todo lo que ella nos da. Sí, sí. Devolverle a la tierra todo lo que ella nos da. Esto es lo importante de esta fiesta tradicionalista y también todo el baile que se realiza en torno a esto. Yo tuve la posibilidad de participar de una fiesta y realmente fue muy gratificante, ¿no? Como la alegría que tiene la gente. Ajá. En este caso de festejar su tierra, ¿no? De brindarle amor. Exactamente. A mí lo que me sorprende cada vez más es muchísima gente que sigue pensando y creyendo a la tierra como un ser inanimado e inerte y sin vida, ¿no? Y me sorprende porque realmente la tierra vive, tiene vida y si no, nada más te lo explico simplemente. Claro. Una mujer, una mujer se enamora, el hombre pone la semillita y nace un ser vivo, ¿no? Exactamente. Bueno, decime si la tierra no es un ser vivo, si vos agarrás la semillita de lo que fuera, la plantás en la tierra y después creás una planta, un árbol, lo que fuera. Eso es lo que te da la pauta más grande, que la tierra es un ser vivo. Sí, también. Que por ende merece el trato que hay que darle. Bien. Una vez, ¿sabes qué me dijo un chamán? ¿Qué le dijo un chamán? Me dijo una vez hace mucho tiempo. No haga llorar a las mujeres porque es como hacer llorar a la tierra. Bien. Esa frase nos queda para todo el día. Muy linda frase, Manu, para cerrar en este caso este homenaje que se le hace al día de la Pachamama o Madre Tierra en el día de hoy. Y también el día de la sonrisa, ¿no? Ah, día de la sonrisa. Y qué importante que es sonreír, ¿no? Un día como hoy. Mire, mire si sería importante el día de la sonrisa. Él explicó. Fisiológicamente, para sonreír solo hacen falta 24 músculos. 24. Para hacer... Muy bien. Y para poner cara de culantro, diríamos en otro término, ¿no? O sea, cara cúlico. Quedó bien pótico eso. Hay que mover 82 músculos de la cara. 82 músculos de la cara. O sea, que tenemos que mover más músculos para estar mal y para estar bien. Para estar bien. Así que, ¿cómo no va a tener un día la sonrisa? ¿Y cómo no vamos a estar sonriendo con todos y entre todos? Porque además están lindos, ¿no? Sí. ¿Le parece que tenemos más información también? Sí. Y algo que la gente hace sonreír mucho... Es cuando llegan los vuelos a tiempo. Es cuando llegan los vuelos a tiempo. Exactamente. Usted lo dice. Y hasta ahora... Para poder terminar la frase. Está bueno. Exactamente. Bueno, me tomo un matecito mientras espero la placa de la llegada de los vuelos. Muy bien. Estado de vuelos en toda la ciudad. También tenemos en Río Grande. Así que vamos a comenzar. Para toda la provincia. Así es. Déjeme arrancar nada más con los que ya arribaron. Bueno. ¿No? El 1878 Aerolíneas Argentinas, de las 7.49, ya llegó. El 4.442 de LAN, de las 8.15, ya llegó. Bien. El de las 9.35 de LAN, también 4.444, ya llegó. Aerolíneas Argentinas, anuncia el arribo del vuelo 1870, con en este caso la procedencia es de Ezeiza. 15.25, también está en hora. Y los últimos dos vuelos... Y los dos son, me lo dejan, 1898, vienen de Aeroparque, que llegan a las 15.55. El vuelo 1890 Aerolíneas Argentinas, también de Aeroparque, a las 19.30. Todos en hora, arribado e impresionado. Este programa trae suerte... Ah, sí. Con los vuelos. Con los vuelos. Para empezar con los vuelos, porque estamos empezando. Bueno, tampoco... Bueno, mire, sí, sí, es un tema importante. Bueno, seguimos con los datos de los vuelos de la provincia. Ahora, la ciudad de Susamores. En este caso, Río Grande. Tenemos el aeropuerto de Río Grande, que también nos anuncia sus vuelos, en este caso el 1848. Aerolíneas Argentinas, el origen es de Ezeiza, la llegada 10.30, 10.30 de la mañana. El vuelo del A de 420, mire, a Río Grande, está prevista su llegada a las 12.00 pm, programada. Y el vuelo de Aerolíneas Argentinas, 1844, también proveniente de la ciudad de Buenos Aires, de Aeroparque, a las 6.25 pm. Muy bien. Esos son los arribos de los vuelos, las llegadas, para que usted tenga toda la información a tener en cuenta para recibir a sus familiares y también para despegar si es que es usuario de este vuelo. Claro, y si usted tiene miedo de volar, si usted quiere viajar lento, despacito y por tierra, tenemos la otra data importante, porque bueno, hay que cruzar siempre la frontera para ir al continente y para eso necesitamos la información de... Los pasos fronterizos. Los pasos fronterizos. Tenemos la placa en estos momentos. Hay data, hay data sobre eso. El paso fronterizo dice así. Horario de atención hasta el 13 de agosto, de 8 a 22 horas. Paso fronterizo de Chile hasta el 13 de agosto, en el mismo horario. Abastecimiento de combustible normal y nos anuncian que precisamente los vientos en calma, ¿no? Por suerte, sí, por suerte. Hasta ahora. Junto con esto viene el horario de la barcaza. Mire si será importante este dato, que parece nimio, pero es de enorme importancia el estado de la barcaza. O sea, el día viernes, por la neblina, había tanta neblina en el cruce del Estrecho Magallanes, que hubo un choque de barcazas. Sí, impresionante. Así que, bueno, a estas alturas, por eso le decimos tranqui, que no hay neblina, el estado transitable es normal de la barcaza, pero atentos justamente que lo anunciamos, el viernes anunciamos, había neblinas en la barcaza y ocurrió el accidente horas después de que anunciáramos que había neblina, justamente en el Estrecho Magallanes. Bueno, lamentable. Esperemos que no se repita esto, porque la gente que viaja, obviamente, siempre un accidente no es nada positivo. De ninguna forma. Bien. Continuemos, Manu. Sí, sí, estamos hablando que este programa trae suerte. Trae suerte con los vuelos, trae, bueno. Trae suerte, trae suerte y no qué tiene que hacer. Y si usted cree que tiene suerte, y hoy día despertó con suerte, pero irá a comprar su telebingo. Ah, tiene razón, telebingo. Ah, y si no tuvo la suerte, ¿no es telebingera? No, no tanto, no, le tengo un poquito de, pero bueno. La suerte, la suerte se llama la suerte, así que bueno. Ah, bueno, tiene razón. Bueno, voy a intentar jugar por ahí algún cartoncito. Veo esta mañana y compres un cartoncito. A partir de ahora tenemos que comprar un cartoncito, porque los lunes vamos a empezar a transmitir, digamos, los resultados del telebingo que pasamos nosotros domingo. Así que del sorteo... A ver, acá lo tenemos en pantalla, Manu. Del sorteo número 762, dice. El cartón ganador en este caso. Ajá, cartón, dígamelo, el cartón ganador. El cartón ganador en este caso, el 2706 del bingo, ¿no? Porque estamos hablando del cartón ganador, agencia 158 y el premio, 12 mil pesos. Ahí estamos. La primera ronda, digamos, la línea 1170, de la agencia 158, 30 mil pesitos. De la segunda ronda, el cartón número 3.982 de la agencia 171 se hizo con 5 mil pesitos. Bien, bien. Para tener un ahorrito está bueno. Está bueno. Y el bingo de la segunda ronda, el cartón número 1.668 de la agencia 156 se llevó 15 mil pesos. 15 mil pesitos. Mirá si lo decimos como el señor Rivero. Tercera ronda. Sí. Tercera ronda, el cartón 1.043 de la agencia 158, el premio recibido 15 mil pesos. Muy bien. Y también le recuerdo el, bueno, el premio gordo de la tercera ronda, el cartón número 7.537 de la agencia 150 se ganó 50 mil pesos. Qué bien, qué bien este momento del año casi una guinada. La verdad, ¿no? El extracto oficial del sorteo. Y le recuerdo, permítame, antes que, la fecha de caducidad, si usted ganó alguno de estos premios, es el 15 de agosto. Ah, bueno, o sea que hay que... Hay que cobrarlo ante el 15 de agosto, si no te perdiste el premio. Claro, bueno. Extracto oficial del sorteo 752, primera ronda. Ahí brindamos los resultados del bingo y felicitaciones a todos los ganadores en este caso. Así es, Manu. Bueno, así que yo ya empiezo a comprar mi tele bingo a partir de hoy. Sí, sí, voy a probar, voy a probar suerte. Si no sale un día el bingo. Oh, qué bueno. Y vamos ahorrando para las vacaciones. Hay varios amigos de Canal 11 que se ganaron. Sí, hay que... Grandes premios. Hay que ser compañeros de trabajo que se han ganado el bingo. Sí, sí, sí. Muy, pero muy buenos premios. La verdad. Así que, bueno, es cuestión de afrontar a la suerte y animarse. Bien, vías de comunicación para que la gente pueda estar conectada con nosotros a través de la provincia, de todo el mundo. Ahí va, aparece en un ratito. www.canaloncioizuaya.com.ar Nuestra página web para que puedas estar conectado. Tenés una parte para hacer sugerencias. Sí. Qué programación te gusta más, qué podías cambiar. Hay sugerencias y está bueno que la gente también comparta con nosotros e interactúe. El email, emcanalonce, arroba, gmail.com. El Twitter. Arroba, emcanalonce. Estás conectado vía Twitter y nos haces tus sugerencias en 140 caracteres. Y en Facebook, obviamente, tiene que buscar como esta mañana, estás informado. Muy bien, también estás informado y puedes participar de los sorteos también porque a través de Facebook lo podés hacer. Y tenemos nuestra línea de WhatsApp. Línea de WhatsApp para sorteos, Manu. 15, 55, 4, 6, 6, 5. Se lo digo otra vez. 15, 55, 4, 6, 6, 5. Solo mensajes. Solo mensajes. Solo mensajes. No llames, solo mensajes. Porque obviamente es mucha la gente que participa de los sorteos, entonces no se puede atender todos los llamados. Así que es más cómodo el mensaje de texto, ¿no? Este viernes, buenos premios, ¿eh? No le asuncio más, pero hay buenos premios. Muy bien. ¿Momento a hacer una breve pausa? Una breve pausa, un breve corte y volvemos con más información. Muchas entrevistas en piso, temas interesantes. Recordá nuestro hashtag para el día de hoy. En este caso es producción turística. Turística, producción turística. Es tema importante. Vamos a estar charlando sobre ese tema a la vuelta de la pausa. Muy bien. Previo matecito. Previo matecito. Como siempre, cortamos, nos relajamos un poquito y enseguida volvemos con más. ¿Listo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!